Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Discípulos en favor de la vida La tarea del verdadero discípulo es trabajar en favor de la vida de la gente. Ser pescadores de hombres comienza con la sensibilidad ante las necesidades de los demás. No se trata de un sentimiento, sino de una actitud que provoca cercanía al mismo tiempo que confianza en el Señor. Ponernos en el lugar del otro, no ser indiferentes, genera esperanza y es el comienzo del milagro. Ahora bien, las acciones de Jesús, más que pasos estrictos de un milagro, parecen ser parte indispensable de un proceso de encuentro. Quien ha recibido la cercanía, la ayuda y la solidaridad, está, si así lo quiere, abierto naturalmente al servicio de la comunidad. La constatación de que todos se acercan, pero no todos son jurados, nos adelanta un tema especial del Evangelio de Marcos. No es suficiente con querer beneficiarse de Dios. Hay que tener una disposición indispensable para responder desde la fe. A esto quizá responde la prohibición constante por parte de Jesús de que no se diga abiertamente quién es Él. Para Marcos, no basta que la gente sepa quién es Jesús, aunque sean formulaciones doctrinales exactas. Se necesita descubrirlo, conocerlo y aceptarlo con buenas intenciones. Reflexionemos sobre las implicaciones de nuestro discipulado en relación a los sufrimientos de las personas más pobres y necesitadas.